Te muteo, ay no, yo estoy primero Ay, tú la traes Ay, ay, te saco la lengua Confiar en vuestros sentidos y conquistareis la victoria Chetafaka Chetafaker 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 Ya vente al DMD, porno Ay, es que este pinche juego es Aunque te quede, sí, como que te Te gancha Sí, güey, es que si dices, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Aunque me queda salir Y dije, no, uno más No me voy a Hasta las 7 de la mañana Hasta que gane, ¿no? Oye, Pancho, y por cierto, ¿no vas a aprovechar de que van a bajar de precio los Play 4 para comprarte uno, tú? ¿Van a dar? No vas a aprovechar de comprarte un PlayStation 4 cuando bajen de precio Para que juegues Para que juegues Con tu hermano juntos O sea, que tengan cada quien el suyo Yo soy Yo soy un atentado Creo que Ya cada quien Sus Play De hecho, al principio Si ya no compramos uno cada quien, pero Como darle lanzamiento Si, yo sé No, por eso te digo que cuando Si, cuando va Y el niño Está llorando, está llorando, está llorando Está muteado Está muteado, está muteado Se enamoró de mí ¿Quién se enamoró de ti? ¿En dónde fue? ¿A quién le ha dado el tiempo libre? Pregúntale ¿Qué se ha llevado todo? Se ha ido a una rola así, ¿no? Sí ¿Qué es la cándese? No, no sé Esto se me vino a la mente ¿En dónde se? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón Que me ha robado luz El luz todo ¿Están a punto para impedir daños? Aquí hay una mejora de armas Turbo cargador ¿Qué es la chica? ¡Noo, tamar! ¿Quién está en En Double Eye? ¿Quién está en Dead by Daylight Thanos? Yo tengo una chica Pero pues Es nivel 16 Ah, no el pedo Pero ¿sabe jugar? Bueno ¿Sabe más o menos qué pedo? Sí No es No toxiquea No toxiquea No, yo no No, yo le cagaba que Sean toxicos No, me refiero a que No es No es Como Ah, no Como la toxica No, no Aquí, gente Aquí, gente Aquí, gente Como que no des teta No Aquí, gente A veces No marca bien los enemigos O que te No se lo hagan De ti No, 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 no Sí, ay, otro pinche Escuadrón Hay otro Es que donde me verga Disparo Disparo ¿Tú, tú, 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 tú? Disparo ¿Tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Siete, treinta ¿Tú, tú, tú? No, 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 no A la verga Nada, no es cierto, no es cierto, no es cierto Nada, no es cierto, no es cierto Es un cabrón Buenas, Maru, ¿cómo estás? Hola, ¿vién usted? Hola, sí, aquí todo bien Me alegro Dice el milagro que te conectas No, yo se me conecto, nada más que casi nunca juego superviviente ¿Tú juegas juego The Killer o qué? Sí, sí ¿Y cuál usas? ¿La casa ahora? Ah, la que canta le decimos Sí, esa O si no, el campero también Bueno Sí, el campero No, yo no, no, yo no campeo No, yo no campeo Ya, ya me voy para el deathbatch Entonces va la isla ahí No, ya jugué mucho Apex Desde la mañana ¿Tú ya tuviste tu descansito? No, yo aquí sigo No, yo aquí sigo Acabamos de entrar a una Yo sé, qué chica ¿Qué? ¿Aquí? ¿Puntos? No, aquí en el Apex Maru es un trampero, ¿eh? Maru es un lado Ah, ok Ya es cuatro Otro ya estuvo cuatro El compita nos rescató, ¿eh? Sí, sí Ya iba a ser de sí No me rindo nunca Seguro que acordar un buen botín Intuición de ladrón A ver si te despoja Ahí va Ok, el campero te va a ir Entonces hay que tener cuidado con las bonitas trampas Ok, viene Sí, mismo acá Mira, aquí está Aquí están las dos cloudes ¿Deberíamos hacer ese? No sé Está conmigo Ok, estamos aquí reparando Híjole, su madre Me la robaron ¿Qué cosa? ¿Qué te robaron? El corazón El corazón No, la R300 es solo Es un ladrón Voy a ver si hacemos el generador del centro Para Ok, pero veo que estás ahí Te quiero a ti Sí Sí, sí, es que estás herido Y el perro Taladrando, taladrando, taladrando Creo que este es mi último Con tanto perrería ya se levanta Así que todavía Aquí hay una Speedfire Speedfire Wow, como sube rápido Está Ya Ya Le aguantaste tres generadores Bueno Sí, está muy manquito el trampe Bueno, aunque sea manquito La verdad es que yo soy bastante manquito también Está campeón Malo, no Tienes DS, creo Aquí hay un requejado Sí, sí, tengo Stripers Creo que nos rusen, eh Vamos a esquemar Soy yo el que vengo Lápido 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 Ah, no, no Que pedo, escuché Un anillo Ok, quédate tú aquí Te va, ok Sí ¿Te va a juntar? ¿Tienes DS todavía? ¿Qué? Si quiere corre, yo saco al otro Nueva parque Ok, ok Ahora sí está campeando Ah, no Vamos a ver Ok Sí está campeando ¿Por qué? De malo Déjame puro porque... Ay, shit Vamos, cúreme Sí, ya voy Cúreme Está conmigo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ay, ¿qué hice? De que pega, jeje Ah ¿Qué es eso? Yo lo quiero Eso me irá bien Ya ganamos la partida, eh ¿Qué se la ganó? ¿Qué se la ganó? Ajá Ok Aunque vamos muy mal después No, yo me voy a quedar atrás de ustedes, por si los tumban, voy a servir uno más de apoyo, wey Ok Ah va Nada más que no sé que esté en la mitad de vida, la verdad No, 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 no Ok Estamos todos en el anillo Bien ¿Tienes...? ¿Tienes de ese Maro? Me quiere ¿Tienes de ese Maro? No 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 Ok Dejame car... car... carteres Loados sean los dioses Aquí hay un palet muy inseguro, pero ya hay No, no, ese no lo puedo agarrar Te parimos ¿Tienes como mejor del escudo? ¿Tienes como mejor del escudo? Voy a llamar, voy a ver si puedo llamar mi... Uff Mi cachivache Aquí hay una mejora de arma, turbo cargador, mamá, aquí hay un estabilizador de cañón de la nivel 3 ¿Tienes como mejor del escudo? ¿Tienes como mejor del escudo? ¿El otro amigo qué está haciendo? No está armando, ¿verdad? Yo tengo familia, creo que está reparando allá Santo Andrade Ahora sí, ya morí ¡Ah, no pero no, no quiere a mí! Aquí es el milagro Bueno, voy a terminar de reparar El problema es que hijo tiene No abrir Creo que no ¿Tienes adrenalina? No, no tengo, me la quité, bueno, yo también la pongo, pero no, no tengo Ya no tienes ese, pero yo tengo tiempo prestado Pero ¿por qué fallaste? Está campeando Sí, está campeando, pero pues Es que si tú vienes y te pega, ya mueres Anillo cerca, un minuto para que se cierre Ok Pero igual, no importa Bueno, con otra voy a tratar de Ok, voy a esperar a que Ahora ya El problema es que, ok, tiempo prestado, pero igual Tengo que agarrar un golpe por ti ¡No, Ed! ¿Qué? No tiene... No puede ser ¡Qué asco! ¡Era obvio! ¡Ay, qué asco! ¡No pienso llevaros a cuestas! ¡No! ¡Sí! La verdad, sí nos confiamos un poquito Porque era casi obvio que si tenía a Noe ¡Ay, no puede ser con este tipo de crimen! ¡Ah! No dejaré que se acerquen a mí ¡Atención! ¡Anillo! Me quedé sin... ¡Torre! 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 ¡Hasta así lejos, eh! ¡Ay, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No pongan compañeros! ¡Me gusta como suena! Mmm, vamos a otra partida ya Mmm, no ¿Qué? ¿Era nivel 2? Sí, creo Era nivel 10 ¡El Killers! ¡El Killers! Voy pa' allá Voy pa' allá, cito Voy a tener que llevar de ese, entonces Sí, porque ahorita están muy... Cuneleros Sí Voy a jugar tranquilo a Torre, eh No voy a rociar Gracias, hasta que entendiste ¡Ja, ja, ja, ja! No se cae No se cae No se cae No se cae Seguro que aquí encontramos algo ¿Dónde quiere este, compañero? Sí Veamos qué tenemos por aquí Pues vamos en cuarto lugar, eh Ya es bueno Sí, ya, ya ¿Si la ganamos? No, ya Si la ganamos Si la ganamos y vemos En la última partida hay que ganar Lo malo es que acá arriba ya está la altura ya Yo voy a servir de apoyo, güey, acuérdense Yo voy a estar atrás de ustedes Sí, 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 sí ¿Dónde va este loco? Ya vamos Estamos aquí en zona, güey Sí No sé qué quiere este Hacemos caso, ¿no? Ya que... Pues sí A ver Que caigan en la responsabilidad O sí No sé No sé Es que es capaz que se les rec... Uuuuuuuuuuuu Es que es capaz que se le rec.. Ay, ya, ya lo agarré... Ya agarré, ya, ya... Ya ganamos Ya tenemos todos Vamos aquí lo dejó Yo, yo, yo. La noche, la noche. Ah, cierto, cierto. No, ya me voy a caer. ¿Está el compa? Ataca, ataca. Ataca, 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 ataca. Voy, 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 voy pa. Y te cubro. Estos no están mierda. Empieza la cuenta atrás de la línea. Otro pelotón. Las perras no están campeando, de cierto. Arrojando electroestrella. Arrojando electroestrella. Arrojando electroestrella. Arrojando electroestrella. Arrojando electroestrella. Aquí estamos bien, eh. Aquí estamos bien. Aquí estamos en zona. Estoy solicitando un pack de lifeline. Ellos están foggados. Sí. Recargando mis escudos. Un minuto. El anillo está cerca. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 3. Me da miedo acá que se suba. Tú lucha nomás. Sí, sí. Sí, mira, acá tenemos un campero, eh. Queda este y... Ahorita puedes... Ahorita puedes, este... Escanear. Ya nomás quedamos. Jajajaja. 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 Este mapa. Uh, este mapa. Hay un pedo. Sí. Nosotros tenemos la zona. Bastante. Sí, sí, sí. Tú vigila ahí, güey. Yo voy aquí al compa. Bueno, aquí... Hay un generador aquí. Creo. Sí, sí, ok. A ver. No. Ok, ya viene la Sino. Ay, Dios. Ay, ay. Es... El... El... Samurai Coskey ya. Jajajaja. Ah, el Loni. El Loni, Loni. Está con alguien más. Falta uno. Yo me largo. Está este y falta otro. Ah, el escudo se quedó afuera. Pero que... No, traes rojo. ¿De qué te preocupa? Ah, no. Sí, sí. Pero pasé un cambio rápido. Ok. Ok. Creo que está conmigo. Casi me caigo, güey. Bien. Bien. Por aquí le podemos dar, eh. Vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar la mina. ¿Son dos nomás abajo? Sí, y este está solo, ¿eh? Creo que este está solo. ¿Y el otro? ¿Los otros? Creo que le está rusando. Oh, bueno. Está acá uno. ¡Hijo de su madre! ¿En qué? Déjame agarro bombas. No hay, güey. Yo también quise... Yo también quise... No, sí, mía, aquí hay. Ya agarré. Bueno, trucha, porque quedan 11 segundos y nos tenemos que bajar. Vente, 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 ya se bajó el compa. No, hombre, estamos en la inmunda. ¡Ah, está cargando! Ok, nadie lo está yendo hasta ahí, que se está yendo hasta ahí, que se está yendo... ¡Sí, ya, ya hay! Pero ¿por qué recupera el poder tan rápido? Ayúdanos, ayúdanos. Oh, no. Buenas. Ahí está. Buenas. No, hombre. Ya, ya, ya... Ya viene a gusto, ya. Sí, ya, dos partidas ganadas, ya. Qué madre. No, esta partida está complicadilla. No maté nada, pero ganamos. No, güey, sí. No, güey, sí.